Es posible, es posible, es posible, hay potencial, es posible, es posible, alcanzar nuestro ideal, cada anhelo, cada sueño, se nos va a cumplir por fin. Chicas con fracks para Leo y Max, podrás tener cualquier mujer que te haga tilín. Es posible, es posible, ya no vale echarse atrás. Es posible, es plausible, tú conmigo triunfarás. Los mejores productores, sí señores, un pispás. Es posible, es posible, no podrá fallar jamás.